Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, ya sabéis todos lo que son los mods y para los que no lo sabéis, pues bueno, lo explico aquí un poco todo bastante rápido. Los mods son modificaciones básicamente de algunos de los videojuegos, ¿no? Bueno, de los videojuegos en general, ¿no? En muchos juegos, en PC, por ejemplo, que ya cuentan con ese sistema de poder modificar lo que quieras del juego, haciendo cosas totalmente insuperables en cualquier tipo de consola o en cualquier tipo de sistema, ¿no? Pero realmente es algo que, si ya le da vida normal al juego, pues imaginaos algo que está en continuo desarrollo, ¿no? Algo de modificaciones, modificaciones tal vez como pongamos mejor el gráfico, modificaciones tipo hacer lo que nos haga los cojones, ¿no? Incluso desnudar los personajes, ¿no? Totalmente millones de cosas que realmente pues hacen que el juego sea más jugable y tal. Hemos visto millones de ellos en Grand Theft Auto, hemos visto millones de ellos en millones de juegos, ¿no? Por decirlo de alguna manera y totalmente nos han secado una sonrisa. Bueno, llega uno bastante divertido que os va a gustar muchísimo, es sobre Skyrim, es sobre Skyrim que ha convertido su mundo en, básicamente, en el de Super Mario Bros. Y os digo que os va a gustar bastante, sobre todo, a mí me ha llamado mucho la atención y nada más tenéis que pasaros a la descripción para verlo, os va a gustar mucho. Realmente, supongo que ya estará ahí en el link para descargar o no sé si estará en proceso todavía de hacerlo y tal. Pero bueno, lo curioso y lo mejor de los mods es que nunca nos suelen cobrar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No suelen, vamos. No sé si hay algún caso de que te pegan en el sablazo o algo, pero bueno. Yo creo que los que lo crean, lo crean para que la gente se lo descargue y sin más, ¿no? No buscan para ello nada lucrativo, ¿no? Y bueno, lo tenéis en la descripción, como digo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!